Estimados alumnos, bienvenidos a esta novena sesión de clase de la Asignatura de Realidad Nacional y Regional. En esta oportunidad hablaremos sobre el regreso a la democracia. Empecemos. En las sesiones previas hemos visto distintas interrupciones al sistema democrático peruano. Golpes de Estado promovidos por Augusto Beleguía, por Luis Miguel Sánchez Cerro, Oscar Benavides, Manuel Lodría, la Junta Militar con Pérez Godoy-Linley y Velasco Alvarado. El sistema democrático en el Perú no ha funcionado durante el siglo XX como debería darse. No ha tenido un periodo importante donde se puedan mostrar resultados. ¿Qué tan importante es el sistema democrático para formar una nación igualitaria con pocas brechas sociales y con igualdad de oportunidades? ¿Qué errores tiene el sistema democrático en el Perú que ha hecho que no sea del todo exitoso y muchas personas se sientan insatisfechas por el sistema democrático, pero aún así haya cierto apoyo a este sistema frente a otros alternativos? Los invito a leer este artículo de María Cruz Sarmiento y Andrea Román que nos habla sobre la democracia peruana. Apreciaciones e hipótesis desde la escuela y desde el enfoque de la educación. Como mencionaba en las sesiones anteriores, estos gobiernos democráticos elegidos en los años 80 van a tener que cargar con los pasivos del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. El estancamiento de la productividad agraria a pesar de haber hecho una reforma. La reducción de la inversión privada por la intervención del Estado. El incremento de la deuda externa y el exagerado gasto del Estado en la planilla y en armamento, por ejemplo, van a ser algunas de las dificultades que van a encontrar los gobiernos democráticos en los años 80. En este cuadro podemos observar una comparación de cómo estaba el Perú en ciertos indicadores en 1968 y en 1980. Como veremos, el empleo estatal creció muchísimo, a lo mismo que las empresas públicas, fíjense, de 18 a 170 y la deuda externa también se incrementó bastante fuerte. Además de otros indicadores también sociales como el consumo diario de calorías o la construcción de escuelas, el presupuesto en el sector de la educación. Grandes cambios que en realidad no sirvieron para mejorar la gestión pública, sino todo lo contrario, para incrementar la deuda externa y tener un presupuesto cada vez más reducido y con menos atención a temas de salud, nutrición o educación. También es importante tomar en cuenta que el Perú de 1980 no era el mismo que 1968, que fue el último año de democracia que se vivió antes de la dictadura militar. La población de Perú creció aproximadamente en 17 millones de habitantes. El Perú era más urbano que rural. Había una presencia importante de peruanos ya viviendo en la ciudad de Lima. Lima había crecido, ya no era la ciudad pequeña, tradicional, de inicios del siglo XX, sino tenía aproximadamente 5 millones de habitantes para 1980. Con problemas de tráfico, con inseguridad, incremento de los ambulantes, del sector informal, barriadas y la aparición de asentamientos humanos y también de nuevos distritos. Distritos tan alejados porque ya no había un lugar donde encontrar en la misma ciudad. Mucha población se tuvo que ir a los desiertos y a las afueras de Lima para poder tener un espacio donde vivir. Uno de esos distritos que apareció durante la dictadura militar fue Villa El Salvador. Aquí estamos viendo unas imágenes. Vemos cómo empezó la población de esta zona desértica en el sur de Lima. Se dio una invasión de Pamplona el 28 de abril de 1971 y es así como a partir de ese momento Villa El Salvador empieza a crecer en cuanto población. Como verán, las cosas habían cambiado, otros eran los retos del Perú. El tema principal ya no era la hacienda, el problema del indio, sino aparecieron otros temas más relacionados a problemas con la urbanidad. Después de años de tener una dictadura militar y de una intervención bastante fuerte del Estado en la economía, con el retorno de la democracia, el Perú hace un viraje hacia el liberalismo. Se impulsa y promueve al sistema democrático como el mejor. El ganador se va a buscar reducir el tamaño del Estado a retomar la confianza de la inversión privada para poder hacer proyectos en el país. Y bajo esta propuesta distinta de democracia, liberalismo, es que el ganador va a ser Fernando Belaúnde del Partido Acción Popular con el 45.36% de los votos. En segundo lugar va a quedar Armando Villanueva del Campo, quien luego de la muerte de Víctor Raúl Aya de la Torre, él va a hacer toda una estrategia para poder tomar las riendas del partido y se va a enfrentar a otro grupo de militantes apristas más cercanos a postulados liberales o más cercanos a lo que se llama como la derecha. Armando Villanueva del Campo es considerado más del sector izquierdo del APRA y va a tener un golpe fuerte dentro del partido porque va a quedar en segundo lugar y va a perder las elecciones a pesar que el APRA había tenido un apoyo muy fuerte en el año 78, había logrado ser el partido con mayor votación en la Asamblea Constituyente, Aya de la Torre había sido el candidato más votado y sorprendió muchísimo que no ganara el APRA en las elecciones de 1980. Luis Bedoya Reyes del Partido Popular Cristiano, el PPC va a quedar en tercer lugar y Hugo Blanco, que había retornado al país luego de su exilio, que viene desde este enfrentamiento que hubo en la época, en los años 60 y el asesinato a un guardia civil que fue condenado por 25 años, luego exiliado por el gobierno militar, retorna al Perú, se presenta a la presidencia y obtiene cerca del 4% de los votos por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. En la Constitución de 1979 se dispone de retorno a la bicameralidad, es decir, había una sala de senadores y una sala de diputados, 60 senadores y 180 diputados, en los cuales en ambos lados Acción Popular va a tener mayoría y eso le va a permitir tener cierta estabilidad en el gobierno. Recordemos que históricamente todo gobierno en el Perú que ha tenido mayoría de la oposición en el Congreso no ha podido terminar su gobierno, no ha podido gobernar. Es por ello que Augusto de Leguía, en 1919, al no tener mayoría en el Congreso, genera un golpe de Estado y busca tener un nuevo Congreso con mayoría para poder gobernar. Bustamante y Rivero, con los sapristas en los años 40, no va a poder gobernar y termina siendo derrocado con un golpe de Estado de Manuel Odría. Fernando Belaúnde Terry tiene minoría en el Congreso en los años 60 y también va a tener problemas en su gobierno. No va a poder gobernar, va a haber muchas interpelaciones y por eso va a haber fracasado muchos de sus proyectos, incluido la reforma agraria. Y luego viene el golpe militar de Velasco. Y algo ha sucedido también en la historia reciente de nuestro país, donde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski no tenía mayoría en el Congreso y tampoco pudo terminar su gobierno. Como verán, ya esto es constante y cíclico en nuestra historia. Todo gobierno debe tener cierta mayoría en el Congreso para tener cierta estabilidad y apoyo político. En el caso de 1980, Acción Popular sí tuvo mayoría en el Senado de Diputados y por eso pudo terminar su gobierno hasta 1985. Gracias también a la alianza con el Partido Popular Cristiano y el apoyo popular que tenía Fernando Belaúnde, luego de tantos años de dictadura, era una figura renovada, con muchas simpatías y que generaba mucha esperanza para poder mejorar las condiciones de vida de tantos peruanos que ya vivían en zonas urbanas y eran una nueva generación de emprendedores y gente que quería vivir en mejores condiciones, pero ya en ciudades y en Lima. Fernando Belaúnde Terry va a asumir la presidencia de la República el 28 de julio de 1980 y el 11 de noviembre de ese mismo año va a promulgar la ley 23.22.6. En este acto de promulgación de la ley va a decir este es el acto más emocionante de mi vida política y se va a referir porque en esa ley se ordena la devolución de los medios de comunicación masiva a sus antiguos propietarios. Es así como prensa escrita, también prensa televisiva, va a ver sus derechos otra vez reconstituidos al 100%. A los propietarios se les va a devolver sus medios de comunicación como era el caso de Expreso, Extra, el comercio, la prensa, correo y medios de televisión como Panamericana Televisión. Pocos días después, en noviembre de 1980 también, el 23 de noviembre, se llevaron a cabo nuevas elecciones municipales desde 1966. Fíjense ustedes la cantidad de tiempo que no hubo una elección libre tampoco a nivel de gobiernos locales. Se debían elegir 1.813 alcaldes y 10.726 regidores a nivel nacional. En la mayoría de casos, y sobre todo en Lima, metropolitana, triunfó otra vez Acción Popular y su candidato, el arquitecto Eduardo Rego Villacorta. Sin embargo, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que empezó con muchas expectativas, mucho apoyo popular y sus primeras señales de retorno a la democracia fue la devolución de medios de comunicación, la elección de gobiernos locales de manera democrática, va a empezar a enfrentarse a otros problemas que lamentablemente van a distraer su enfoque de atraer inversión privada, de reducir el tamaño del Estado y poner orden en las finanzas públicas. A inicios de 1981, el 22 de enero, Belaúnde va a denunciar el ataque a una aeronave peruana por parte de aeronaves ecuatorianas en la zona llamada Cordillera del Cóndor. Y es así como va a presentarse lo que se conoce como el conflicto del falso Paquilla. Entre el 30 de enero y el 21 de febrero, el Perú va a recuperar los puestos fronterizos que Ecuador había tomado, aludiendo que ellos se encontraban en territorio ecuatoriano. Y esta confusión es debido a que hay una pequeña franja de la frontera de la época de los años 40 que no llega a delimitarse con hitos. Y los ecuatorianos ingresan al territorio peruano y ellos afirman que se encuentran dentro del territorio peruano, ¿no? Y por eso Belaúnde pone el nombre de falso Paquilla. Finalmente, los peruanos hacen retroceder a los ecuatorianos, ¿no? A la zona de frontera que realmente corresponde. La OEA fija las coordenadas de ubicación de las tropas fronterizas de acuerdo al tratado de Río de Janeiro de 1942 y se da por superado este conflicto. Sin embargo, no se llega a delimitar de manera clara y por documentos diplomáticos un tratado definitivo con el Ecuador. Por lo tanto, este enfrentamiento con los hermanos ecuatorianos pues va a volver en el futuro, ¿no? En el año 95 va a haber otro conflicto donde finalmente se va a delimitar la frontera en 1998. Pero este es un primer distractor que Fernando Belaúnde va a tener que asumir. En la fotografía estamos viendo a Belaúnde izando a la bandera justamente en la zona de conflicto, ¿no? en este evento llamado conflicto del falso Paquilla. En 1982 va a haber un enfrentamiento entre Argentina y Reino Unido por unas islas que los argentinos llaman las Islas Malvinas y Reino Unido las llama Islas Faklan. Estas islas están ubicadas muy cerca de la costa argentina, lejos de Reino Unido, pero son importantes porque alrededor de estas islas hay mucha reserva de petróleo y también una gran cantidad de vida marina, ¿no? que genera muchos ingresos económicos. El gobierno argentino también se encontraba en una dictadura todavía, ¿no? Y la economía en ese país no estaba nada bien y necesitaba unir a los argentinos y tener respaldo político, ¿no? alegando el nacionalismo. Entonces, ellos o el gobierno argentino promueve una dominación total y un manejo de las islas malvinas. Sin embargo, Reino Unido las reclama como propias y esto genera el enfrentamiento. El Perú había firmado décadas atrás el famoso TIAR, que es un tratado de integración recíproca en casos de conflicto, ¿no? que alguno de los países de América puede enfrentar ante potencias extranjeras. Es decir, si hay una potencia europea o una potencia asiática que quiere tener una guerra, entrar a dominar algún país de América, todos los países americanos, desde Canadá hasta Chile y Argentina, deberían de unirse y defender suelo americano. El único país que defendió a la Argentina ante una potencia extranjera, en este caso Europa, Reino Unido, fue el Perú. Ningún otro país decidió apoyar a la Argentina. Por eso que Perú va a tener un rol muy importante en el aspecto diplomático y en la propia guerra también. Fernando Belagunde va a hacer todo lo posible para poder frenar un enfrentamiento bélico entre Reino Unido y Argentina porque ya sabíamos el resultado. El Reino Unido, una potencia mundial, iba a hacer destrozos tremendos en la Argentina y se evitaba una guerra. Fernando Belagunde estuvo a punto de tener éxito en un enfrentamiento entre ambas naciones. Sin embargo, la propuesta de Fernando Belagunde de Terry que estaba siendo manejada con la ONU también con Javier Pérez de Cuellar que en ese momento era secretario general de Naciones Unidas fue boicoteada por Margaret Thatcher el 2 de mayo de 1982 cuando ordena el hundimiento del crucero Belgrano el crucero argentino. Por lo tanto, además de esta propuesta de solución pacífica por la vía diplomática, el Perú también va a apoyar a la Argentina con armamento. Entonces, hay aviones Mirage, hay armas, misiles que van a salir del Perú y una parte desde Israel para la Argentina pero era parte del equipamiento bélico peruano. Esto puso en riesgo también al Perú porque si llegaba a descubrirse de manera pública el apoyo del Perú a Argentina podría hacernos también a nosotros parte de un enfrentamiento con Reino Unido que para nosotros no era nada bueno tener un enfrentamiento con una potencia mundial en ese momento. Pero es un rol muy importante que los argentinos siempre están agradecidos a Perú por este apoyo abierto totalmente único apelando al tiar. Sin embargo como les mencionaba hace unos minutos hubieron varios factores que distrajeron a Fernando de la Ún de Terry en cuanto a mejorar la situación económica del país y además del conflicto del falso paquilla además del apoyo a la Argentina en el año 82 entre octubre de 1982 y mayo de 1983 se va a enfrentar al fenómeno del niño este fenómeno climático que también de manera cíclica afecta las costas de Sudamérica y que genera lluvias en el norte del país sequías en el centro y sur se va a presentar también en este periodo de tiempo pero este fenómeno del niño del 82 83 va a ser un super niño algunos lo llaman un mega niño donde las lluvias van a ser intensas las sequías también al sur del país y van a haber muchos huaicos en la sierra central y muchos poblados van a verse afectados el PBI cayó hasta 13.2 por ciento y las pérdidas en infraestructura y activos ascendieron a más de 1.500 millones de dólares se ha comparado la caída de la economía que tuvo el Perú en el año 2020 por la pandemia del COVID-19 con la caída que tuvo el Perú en estos años por el fenómeno del niño que cayó hasta un menos 13.2 por ciento la respuesta del ejecutivo lamentablemente fue bastante lenta recordemos que el gobierno democrático de Fernando Belaúnde Terry había heredado un gobierno muy grande muchas instituciones mucha burocracia mucho retraso en la gestión pública poca eficiencia y para situaciones como esta el estado no respondió con la rapidez que debía responder por lo tanto la imagen de Belaúnde se empezó a desgastar porque lo vio como lo vieron como un presidente sin reflejos y lamentablemente la pobreza creció a mayores niveles y ya teníamos a la televisión el periodismo los medios de comunicación habían vuelto a ser libres y podían informar lo que sucedía en el país entonces las imágenes sobre los efectos del fenómeno del niño el incremento de la pobreza llegaron con mayor facilidad a toda la población en el Perú y eso afectó la popularidad del presidente Belaúnde aquí vemos algunos factores que influyeron para que el gobierno de Fernando Belaúnde no fuera considerado exitoso en su gestión la agobiante deuda externa el Perú tuvo que seguir prestándose dinero también en este periodo de tiempo para poder cumplir con sus obligaciones de pago internas la planilla del estado proyectos de obras públicas teníamos que hacer proyectos luego de la destrucción de infraestructura por el fenómeno del niño por lo tanto la deuda externa continuó elevándose como también las tasas de interés hubo una descapitalización y una crisis agravada por el fenómeno del niño en el sector agrícola y ganadero el estado era muy grande muy burocrático muy pesado lento ineficiente y a esto se va a sumar por si fuera poco la aparición de acciones terroristas como Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru que lo vamos a tratar en una sesión especial por lo tanto en el aspecto económico Fernando Belagunde proponía y todo su equipo de su gabinete y sus ministros de economía proponían una política responsable de reducir la inflación reducir o estabilizar la deuda externa dejar los controles de precios abrir la economía a la competencia internacional al comercio internacional sin embargo en la práctica se hacía lo contrario no había coherencia entre el discurso y los hechos en los hechos todavía se tenía una política fiscal expansiva es decir el estado estaba endeudado teníamos una gran deuda externa pero el gobierno seguía gastando dinero en obras públicas seguía gastando dinero en la planilla del estado no reducía el tamaño del estado eso es o eso se conoce como política fiscal expansiva y una política monetaria pasiva que no respondía o no proponía el dinamismo de la economía desde el manejo de la tasa de interés o la emisión de dinero al contrario la inflación aumentó para 1984 el gobierno ya no tenía recursos para el pago de la deuda externa y a fines de ese año los retrasos superaban los mil millones de dólares debido a cierto desgaste de Fernando Belaúnde Terry por no ser muy eficiente en cuanto a la gestión pública cargar con los pasivos de tener un estado muy grande elefantiásico y burocrático la izquierda va a tener un pequeño espacio de apoyo y conexión con la población es así que en las elecciones de municipales de 1983 va a ser elegido Alfonso Barrantes Lingán el primer alcalde marxista de Lima ahí estamos viendo una fotografía de la época que es un debate organizado por la Universidad del Pacífico vemos Alfonso Barrantes que es el personaje más pequeño y que está dentro de un círculo rojo junto con otros candidatos donde destaca Ricardo Amiel del PPC Alfredo Berrenechea del APRA también está ahí y Alfonso Grados Bertorini que es el representante de Acción Popular como hemos mencionado Fernando Belaúndeter iba a terminar su gobierno a pesar de todos estos hechos que no jugaron a su favor pero por tener respaldo político mayoría tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados le va a dar cierta estabilidad política y va a permitir que termine su gobierno y en 1985 luego de unas elecciones democráticas va a llegar al poder el partido aprista peruano en esta oportunidad de la mano de un joven orador elocuente llamado Alan García la gente vio un cambio generacional en la política veía a Fernando Belaúnde como una persona muy mayor que no había sido muy eficiente en la gestión pública que ya había pasado su momento y buscaban una figura nueva joven que tenga energía que tenga ganas de gobernar y hacer bien las cosas además que en los discursos de Alan García se tiene es un morador muy muy preparado que captaba la atención de los de los votantes y Alan García va a hacer una extraordinaria campaña presidencial y va a ganar las elecciones con el 46% de los votos su contrincante más cercano Alfonso Barrantes Lingand Izquierda Unida va a tener solo el 21.3% de los votos debido a esta amplia diferencia Barrantes va a renunciar a participar en una segunda vuelta y es así como deja el camino llano para que el gran orador García Pérez llegue a la presidencia de la república junto con el partido aprista peruano el gobierno de Alan García Pérez va a tener dos momentos un primer momento desde que asume el poder hasta mediados de 1987 donde va a tener cierto respaldo cierto apoyo popular respaldo de los empresarios y digamos va a implementar también unas políticas que van a tener éxito a corto plazo pero a partir de 1987 esas políticas que implementa el gobierno de Alan García que tienen efectos positivos a corto plazo van a desgastarse y va a empezar a evidenciarse un desgaste y un mal manejo económico y a esto se suma que en 1987 Alan García va a proponer en su discurso de 28 de julio la estatización de la banca es decir va a proponer que los bancos del Perú sean manejados por el Estado esto va a generar pánico en la población la gente va a ir a los bancos a sacar sus ahorros todo el dinero porque si entra el Estado a manejar tu dinero lo más probable es que no vuelvas a ver tu dinero por lo tanto de 1987 hasta el final de su gobierno Alan García va a tener un periodo de mucha inestabilidad política inestabilidad social crisis económica la hiperinflación el incremento del terrorismo y pues lamentablemente va a terminar su gobierno de una mala manera y bueno esto va a generar también la presencia de un outsider una persona que no está vinculado a los partidos tradicionales que viene a ser Alberto Fujimori esto lo vamos a estudiar en unas sesiones más adelante el gobierno de Alan García Pérez entonces va a tener la característica de ser un populismo político y también un populismo económico el populismo político significa que va a basar sus decisiones de gobierno por lo que pide el pueblo y todo lo que pide el pueblo en lo medida de lo posible se le va a entregar difiere de un gobierno socialista porque nunca se trató de implementar un manejo de la propiedad privada o un reparto distinto de la riqueza por lo tanto no podemos decir que el gobierno de Alan García fue socialista nunca se metió con la propiedad privada de nadie salvo el intento con la estatización de la banca por eso que decimos que el gobierno de Alan García fue un populismo político pero también populismo económico porque él hablaba mucho de hacer crecer al país de redistribuir los ingresos de reducir la inflación sin embargo a largo plazo las políticas que él implementó no tuvieron el efecto contrario implementó la famosa maquinita que generó más inflación creía que imprimiendo billetes podía dinamizar la economía del país grave error y pues todo el equipo económico realmente tomó muy malas decisiones pero muchos se preguntarán por qué Alan García tuvo este tipo de manejo económico y por qué difiere tanto de su segundo gobierno todo tiene una explicación y aquí yo se las voy a explicar con esta este pequeño esquema que he preparado para ustedes como recordarán sesiones anteriores Haya de la Torre el fundador del partido de Aprista tiene un perfil inicial que es antiimperialista recuerden que se enfrenta a los Estados Unidos es antioligarca y es nacionalista él quiere implementar un capitalismo nacional en el Perú y dejar de lado las las empresas extranjeras nacionalizar algunos proyectos que están en manos de inversión estadounidense o británica y se opone abiertamente al imperialismo yanqui esa versión de Haya de la Torre va a tener eco en Apristas a lo largo de muchos años y el que va a tener y se va a quedar con ese perfil de Haya va a ser Armando Villanueva Armando Villanueva va a ser entonces parte de ese grupo de apristas antioligarcas antiimperialistas nacionalistas que promueven cierta participación del Estado en la economía pero recordarán que Haya de la Torre va a cambiar su pensamiento su ideología y sus acciones y en los años 40 va a haber un pacto con Manuel Prado un pacto del APRA con la oligarquía en los años del gobierno de Manuel Odría se va a dar la convivencia este pacto que va a hacer el APRA con la Unión Nacional Odriguista y esto va a generar pues el repudio de algunos militantes apristas como Luis de la Puente Ucera que se va a retirar va a ser parte del APRA rebelde y él va a fundar el MIR y va a ir a las guerrillas al Cusco pero hay un APRA que se va a ir formando desde los años 40 desde los años 50 más cercano a las élites más cercano a la oligarquía y algunos representantes de este APRA de derecha digámoslo así son Andrés Tausen Luis Alberto Sánchez Ramiro Prealé Alfonso Ramos entonces va a haber una disputa por quien se queda con el manejo del partido cuando Haya de la Torre muere en agosto de 1979 va a haber un enfrentamiento entre los que son más de la izquierda aprista digamos liderados por Armando Villanueva con los que están más cercanos a políticas ¿no? más amigables con Estados Unidos a la inversión privada más cercanos a lo que se promueven con las exportaciones y en la élite sin embargo quien va a ganar las elecciones internas y va a ser candidato presidencial en el año 80 es Armando Villanueva pero ya mencionamos que Armando Villanueva a pesar de la vigencia y popularidad del APRA de esos años va a perder la elección ante Fernando Belaunde eso va a ser que el sector de la derecha digamos del APRA va a recuperar cierto espacio desde 1980 hasta 1982 ¿no? pero en unas elecciones internas Alan García en el año 82 va a ser elegido secretario general del APRA con apoyo de Armando Villanueva y es aquí donde estos señores Andrés Tausen Luis Alberto Sánchez ¿no? Alfonso Ramos va a van a perder el control del partido y Alan García va a ganar la secretaría general del APRA con apoyo de Armando Villanueva y Armando Villanueva muy estratégico él se da cuenta que su tiempo ya pasó pero que él puede liderar a un grupo de jóvenes bajo sus lineamientos ¿no? de antiimperialistas antioligarcas con manejo del Estado de la economía por parte del Estado es por eso que Alan García gobierna bajo esa ideología ¿no? llega a la secretaría general con apoyo logístico intelectual de Armando Villanueva y Alan García llega al poder con esa ideología por eso es que se van a ver a lo largo de sus distintos mítines de su gobierno ¿no? carteles donde él abiertamente se propone como antiimperialista ¿no? y incluso deja de pagar la deuda externa justamente porque él cree que de esa manera está dando al país una independencia ¿no? cuando en la realidad lo que hizo fue hacer que el Perú sea considerado un paria internacional y no tengamos acceso a más créditos es ahí la explicación de por qué Alan García tiene este tipo de gobierno y gobierna con ese tipo de militantes en los años 80 y luego después de su alejamiento por tierras colombianas y en Francia y regresa para un segundo gobierno al Perú ya viene con otro pensamiento que ya está más cercano al APRA de la derecha a manera de reflexión les dejo un dato interesante el Perú el Perú bate su récord histórico de democracia ininterrumpida desde el 22 de noviembre del año 2000 con la llegada de Valentín Pañagua al gobierno hasta el 11 de abril del 2021 que es el día de las elecciones presidenciales de este año se tendrán 7443 días de democracia en el Perú y además ese día el 11 de abril se va a elegir otro gobierno democrático por 5 años más ¿qué tanto bien ha hecho el sistema democrático al Perú? y esto esta reflexión quisiera unirla con el artículo que les mostré al inicio de esta sesión ¿qué retos tiene nuestro sistema democrático por mejorar y hacer de nuestro país un país mucho más igualitario con menores desigualdades y con mejores oportunidades para todos va ahí la reflexión para ustedes chicos a manera de conclusión les dejo este esquema donde he identificado los hechos y acciones que marcaron cada uno de los gobiernos democráticos tanto el de Fernando Belaúnde Terry como el de Alan García Pérez y en la parte central he colocado aspectos que caracterizan a ambos gobiernos ambos fueron gobiernos democráticos ambos tuvieron que enfrentar la inflación ambos tuvieron que enfrentar también al terrorismo el narcotráfico la creciente pobreza en el país y en ambos gobiernos también se presentaron actos de corrupción muchas gracias por su atención estimados alumnos y nos vemos en la próxima sesión de clase donde trataremos el tema de la inmigración y emigración en el Perú muchas gracias de la inmigración